Hello my friends, yo soy Slyman y les voy a hablar de que ya estamos a esta misma semana, sale la película nueva de Star Wars, Rogue One, pero en Estados Unidos hay un grupo grande de supuestamente son los seguidores de Donald Trump que tienen como que un trending hashtag que es Don't Star Wars, como que no la van a ver o van a boicotear la película por cuestiones políticas, pero es por donde ellos viven, que no sabían que Star Wars era como que de ideales políticos. Por eso es que las pre-encuelas no les gusta a la gente porque es como que hablando de política a otro tiempo, pero nada, es como que que carajo, no sean tan haters, vayan a disfrutar la película, estamos a ley de 5, 6, 7 días, no sé, cuando tú veas este video ya salió la película nueva, pero es como, hay más Star Wars, como que, deja, Star Wars no es real, dejen, dejen la mierda, disfruten las cosas. Y también se están quejando de que las últimas dos películas las protagonistas son mujeres y que Mark Hamer dijo que Luke Skywalker puede ser gay o algo así porque no tiene pareja, es como, ¿qué importa?, ¿qué importa?, ¿qué importa?, ¿qué importa?, hay un nacer y hay cosas espaciales y eso y espadas y todo, ¿qué importa?, no es real, no es real, dejen, no conviven políticas con algo ficticio que pasa el chavo, como que me molesta, no te lo vuelvo a la película, pero me molesta la ineptitud estadounidense o lo que sea, no sé. Gracias.